Cuba Información Los supuestos ataques acústicos contra diplomáticos de Estados Unidos en La Habana han hecho visibles las disparatadas contradicciones entre la Casa Blanca y su Departamento de Estado. Mientras el secretario Rex Tyerson repetía que no hay evidencias para culpar al gobierno cubano, Donald Trump declaraba que Cuba es la única responsable. No hay presentada prueba alguna desde Estados Unidos y una investigación exhaustiva del gobierno cubano descartaba completamente la existencia de dichos ataques. El choteo en las redes sociales culpaba de los hechos al agente 007, al canto de unos grillos mutantes o a unos alienígenas que hablaban coreano. Hay quienes sencillamente mencionaban la palabra histeria. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles realizó una adaptación radiofónica de la novela La Guerra de los Mundos, que muchos oyentes tomaron por real. Una supuesta invasión extraterrestre desataba entonces la histeria colectiva en Estados Unidos. Aquel pánico se gestaba en los albores de la Segunda Guerra Mundial, donde morirían millones de personas por el hambre, las cámaras de gas y los bombardeos. Hay quien se pregunta si estaremos hoy a las puertas de algo similar. Para el cantante y activista Harry Belafonte, la respuesta es clara. El error de un país que eligió a Donald Trump, decía recientemente, puede llevarnos a horrores como los que sufrió el pueblo judío en Alemania. Recuerden la terrible lección que han aprendido esta noche. Si su timbre suena y no hay nadie allí, no era ningún marciano. Esto es Halloween. Así despedía Orson Welles a aquel histórico programa de radio, en cuyo comienzo, por cierto, había alertado de su carácter ficticio. ¿Hará lo mismo Donald Trump con los ataques acústicos, aunque sea el final de su mediocre y absurda obra de teatro?